Este es un cartón del 28 de junio del año 2021, vemos a la izquierda un señor millonario, un burócrata, un burgués más bien, y dice, uy qué pena, las únicas vacunas que sirven son las que nosotros hacemos. Y es que se hacen pasar por todo tipo de personajes que según les convenga, pues ya van soltando en los medios y pues soltando el dinero que necesitan. Y como podemos ver, este monero, quien está a la derecha superior, él es Hernández, y abajito está un cartón, una caricatura que también es de las que ha hecho. Como podemos ver ahora en primer plano, está López Dóriga y Loret de Mola, y ahora ahí están pues como lo que son, unos vendidos de los medios de comunicación hacia los intereses de extranjeros y empresarios que pues les llegan el precio y pues dicen lo que a ellos les conviene. Ustedes ya lo saben bien, los conocen muy bien, son chayoteros, y pues esto es de lo menos que les, de las menos críticas más suaves son caricaturas, porque la verdad es que la opinión de la gente se va hasta extremos, que son bastante razonables, la verdad no es para menos porque sí son unos vendidos, estos son de las caricaturas que hace Hernández, el monero Hernández. Compañero también de Elguera, descansa en paz, aquí está su foto de perfil, lo podemos ver caracterizado, disfrazado de una especie de adivino con su bola de cristal que es alguien que se puso ahí y que se pintó la cabeza completa para seguir el chiste y para lograr la fotografía, pues su foto de perfil que tenía en su cuenta o que todavía está en la cuenta de Antonio Elguera, un gran caricaturista de México, que empezó su carrera a los 17 años de edad y pues ahí empezó, en el primer periódico que estuvo él se llamaba El Día y pues él siempre ha estado del lado de la izquierda y pues por supuesto que apoyaba al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahora vemos otra caricatura, otro cartón publicado el día de hoy, 28 de junio, es del Monero Rocha y dice un campesino que a ellos quién los va a defender, si la Semarnat o la Conagua o quién, ¿verdad? porque ahí hay un par de personajes, vosotros es su cartelito, el campesino dice no al despojo del agua y hay un sombrero que dice agricultores y el sombrero del otro, pues ya bien dice que es de la delincuencia, entonces está esperando pues que llegue la Guardia Nacional o algo y en efecto pues es que no los dejan llegar a la Guardia Nacional algunos gobernadores malandros, ya ven el caso de Tamaulipas, que pues está muy sospechoso que Cabeza de Vaca sigue allí al mando y pues incrementa la violencia, como ven. Y podemos ver también otra caricatura de El Monero Rocha, hay varias que han hecho, como esta de Peña Nieto, como también al propio presidente lo ha caricaturizado y otros personajes que también los pinta como payasos y cosas así. Lo que ahora vamos a ver es algo que ocurrió en Londres, en estaciones Elephant and Castle, hasta el momento no se registra nadie que le haya pasado nada, vamos a ver algunas imágenes de lo sucedido, ahí está el fuego, vamos a ver desde el principio, está el humadero, ya estaba así, antes de que sucediera lo que sucedió, miren, ahí está el fuego, de repente sale, lo sorprende a todos, y pues obvio todo el mundo empieza a correr, miren cómo se ve esa columna de fuego, que hasta quizás tenga como una especie de figura de serpiente o algo así, ahí lo tenemos registrado, y bueno, este sujeto ya, no sé si está reportando de inmediato, o qué está haciendo, pero luego, luego él muy, pues ya en otra cosa, digo, no sé, me parece que ya está en otra cosa, porque pues ahí están los encargados, los bomberos, y él pues distraído en su celular, quizás en su WhatsApp, vamos a ver algunas otras imágenes del momento, este es lo que pasó en la estación, que se dice que se desconocen los motivos, ahí está justamente el momento en el que sucedió, y ahí podemos ver, ¡paz! ¡Bum! Muy grande la columna, es la misma columna como podemos ver, es una toma desde otro ángulo, desde otro celular, y podemos ver en el lugar de los hechos, por supuesto que aquí esta señora ya se asustó, ya se fue, menos mal que trae su cubrebocas, todos con su cubrebocas, pues ya no van a oler el humo, ¿verdad? aquí otras imágenes, vamos a ver si, desde acá, desde estas las hicieron con dron, parece que las hicieron con un dron, desde arriba como podemos ver, la columna de humo es bastante intensa, bastante fuerte, bastante gruesa, y aquí se ve, de más lejos se va alejando la toma, y podemos ver que alcanza ya al cielo, y está lo que sucedió en Londres, incluso algo sucedió también, parece ser que algunos aprovechan para dentro de todo, digo parece que sucedió en México, dentro de todo, el humor no sobra, y pero bueno, aquí parece que no fue en una estación, quizás tomaron para hacer el meme, porque llega Batman ahí en el humaderal, alguien vestido de Batman, y pues parece que es más bien una manifestación de algo, y llega Batman, dicen, andan diciendo, alguien dijo que había llegado a ver lo que pasó, a ver lo que sucedió, a ver si no fue, pero son otras, son las del tren, bueno, ahí está la foto, de lo que sucedió, y bueno, es el reporte de lo que sucedió, en una estación de tren en Londres, y otra cosa que salió en las noticias, es que cambiaron a la jefa del tren, o la encargada del tren, pues la cambiaron por otro señor, debido a lo que sucedió en la línea 12 del metro, y por cierto que también van a revisar toda la línea, y parece que fue principalmente la culpa del grupo Carso, de Telmex, así que bueno, las investigaciones acerca de la línea 12, siguen, y por el momento se hizo ese cambio, y pues que si, se le está poniendo atención, y pues Claudia Sheinbaum, está en ese proceso, bueno amigos, pues gracias por ver este video, por compartirlo, por darle like, suscríbanse para tener más información todos los días, de lo que pasa en la política, y otras cosas, así que yo les agradezco mucho su atención, hasta la próxima, que tengan un excelente lunes, y a informarse en el lado correcto, no escuchen a los chayeteros, que son muy mala onda, y son muy hipócritas y mentirosos.